En apoyo a la selección mexicana de fútbol, pero también a un candidato presidencial, cientos de personas arribaron al Estadio Azteca para el primer partido eliminatorio del Tri rumbo al Mundial de Brasil 2014. Cerca de las 5 de la tarde, dos horas antes de iniciar el encuentro, autobuses con propaganda priista y provenientes de Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán, Ixmiquilpan, Tizayuca y Toluca comenzaron a llegar al inmueble con cientos de simpatizantes del candidato Enrique Peña Nieto. Días antes se convocó por redes sociales a la sociedad a gritar consignas contra Peña. Los de manera ordenada los vamos a ir bajando y los vamos a llegar. ¿Todos son del diputado? Armando Corona del PRI de Ixto Palacios. Día 10, irá, día 10, día 10. A ver amigos, ¿de dónde vienen? De la poesía mexicana de Catepec. ¿Quién los trajo el día de hoy? Venimos por parte del PRI. ¿Quién los trajo? A ver, ¿quién los trajo? Peña Nieto, Peña Nieto. ¿Quién los trajo el día de hoy? Va a ganar México como siempre. El PRI, el PRI, el PRI, va a ganar, Peña Nieto, va a ganar. ¿Y que de qué boletos, de cuánto les dieron? De la grava. Ya, gracias. Oye, ¿y les hicieron el paro con el boleto? No, no, todo viene por cuenta de nosotros. Todos apoyamos a Peña Nieto porque nos ha cumplido en el Estado de México. Todos los compromisos que hizo. ¿Entre todos compraron para los boletos? Cada quien pagó su boleto. ¡Chiquitiburra, a la bimbo, pa! ¡Chiquitiburra, a la bimbo, pa! ¡A la bimbo, pa! ¡A la bimbo, pa! A las puertas del recinto, elementos de seguridad prohibieron la entrada con prendas que lucieran propaganda electoral, por lo que algunos aficionados tuvieron que desecharlas. Está bueno que nos estáen quitando la playera, porque a nosotros nos dijeron que un evento deportivo. Eso es una lucra. Y esta es una lucra de la gente esta que quiere que tire esto a la basura. Del señor gobernador. Es parte de la guerra que están haciendo en contra de Peña Nieto, pero aún así con todas sus críticas y todo eso, vamos a ganarles. Una vez iniciado el partido entre la selección mexicana y su similar de Guyana, jóvenes integrantes del movimiento Yo Soy 132 desplegaron una playera verde con la leyenda del movimiento. La cual fue retirada instantes después por simpatizantes de Peña Nieto. Sumado a esto, en otra parte del estadio, simpatizantes que portaban prendas en apoyo al candidato presidencial fueron obligados a trasladarse a otra zona de las gradas, desatando una confrontación verbal. Poco antes de finalizar el primer tiempo, gritos en contra del candidato del PRI se escucharon en gran parte del estadio. Para el segundo tiempo, por lo menos en dos ocasiones más, se repitió la misma consigna. Una vez finalizado el partido, algunas personas, en su mayoría jóvenes, manifestaron su rechazo por la convocatoria de la organización Yo Soy 132 y expresaron el apoyo a su candidato. ¡P vegana, pulga, 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 pulga! Fernando Mercado por Madranena Contreras, cabrón. ¡Siempre, siempre, siempre, siempre! ¡Es la presidenta! ¡Es la presidenta! ¡Es la presidenta! ¡Es la presidente! ¡Es la presidente! Al final, este grupo abandonó el Azteca en los mismos autobuses que horas antes los habían llevado hasta allí.